Enemigo entrando Basta, pasó una perutudez Comme algo Bueno, dale Ahí voy Contro de fondo Boludo, lo único que tengo Es re triste lo único que tengo Tengo tostadas, boludo No, ni siquiera Tengo pan lactal Y nada más, boludo No puede ser que no tenga nada, a ver, me fijo Pero lo cierto es que a las estrellas Al mundo No, dejé la ladera abierta, boludo Dejé la ladera abierta, boludo Dejé la ladera abierta, boludo Dejé la ladera abierta, lol No, hay jugo de naranja Deudas, inflación Tu carrera, cáncer Por lo tanto, esas personas No quieren que las jodas Que les quites tiempo libre De su valiosa y cansada No, asquerosísima Leche de jugo de naranja, cualquiera Porque fulano, fulano Te abandonó O porque la persona que te gusta No te presta atención No te da bola Seguramente porque eres bastante molesto Muy probablemente porque cada vez Intentas abstraer su atención Se siente como un bolazo de bowling En los huevos Bueno, escrícoles Encontré Pam Pan lactal nada más Se convirtieron en algo todavía peor Que recibir esta Razones pueden haber muchas Por favor Quédatelas para ti Querer compartirlas con los demás Es proporcionalmente igual A querer compartir un pedo Y esperar a que tus amigos sonríen Solo que tus pedos No son biológicos Son emocionales Peor Dos Me piden desayuno igual Pero hasta ahora Sabes qué, ¿no? Las bolas Pero Si un amigo Tiene que gastar Tiempo libre Para ayudarte Para consolarte Para escucharte Para estar ahí Que por favor Sea Para algo más serio ¿Quién se despertó recién, boludo? ¿Tú lo que hago con tu corazón roto? Hay mucho descerebrado suelto en internet ¿Quién se despertó hace nada? Sin identidad cibernética propia Que intenta probar Términos que nacieron en Puchan Sí, ya me pedí, boludo, pero Ahí está, ahora un rap y sabe qué, ¿no? Están tres horas, boludo ¿En serio? Te estoy viendo de las ocho horas, boludo Un compromiso, amigo Si vos quedes de la noche, ¿no? En serio Tiene cualquiera ya Drama Queen No seas Drama Queen Por supuesto, como amigo Yo puedo tener un par de palabras de cortesía Si tu novia te amando Y tú te sientes mal por eso Pero no abuses Cada quien tiene su música de fondo en la vida La mía, por ejemplo, es un swing Que la tú te lo sacas Junto violita es compuesto Tres No seas excesivo Ah, esos dientes, Dross Muy hd Muy cerca, boludo Tres Ah, amigo, es un montón Qué asco Qué asco, boludo Alíjate, Dross Altas teclas Unas teclas tiene, Dross No seas excesivo Muchas veces he notado Que las chicas se alejan de los chicos Porque ellos son excesivos Tuvimos pan lactal, boludo Por ejemplo No saben cuando un chistecito ya es fastidioso Cuando una broma ya es molesta No saben cuando un tema de conversación ya está agotado No tienen sentido del ridículo Y en un todo No se dan cuenta de que están imponiendo su presencia De una manera que resulta muy agotadora Cuatro Cuida tu higiene personal Mal, boludo Cuiden su higiene, chicos Pero No solo las mujeres, los hombres, boludo Chicos, cuiden su higiene Límpiense el culo, no sé, boludo Sáquense los pelos del orto Límpiate los dientes Por lo tanto Por lo tanto, el mismo principio funciona Si tú te tomas la molestia Si tú te tomas el tiempo De Me baño en birra Cuidar tu aspecto personal Te puedo asegurar Que puedes hacer maravillas Es verdad, boludo Con tu aspecto personal A ver Me baño en birra Pero el chorro, ¿qué andas comiendo? Pan No como yo Colocarse la ropa que te regalaron hace años Y que nunca te pusiste Cinco Dignidad Hermano Cuando se acabó Se acabó No es como si tú fueras Adán Y Eva te descubrió Cogiendo tachita A veces hay ¿A quién? Muchos en el océano Lloras por algo serio No por una relación Arquíntica Que el agua se lleve tu miseria por el drenaje Y no vuelva más Así te tengas que deshacer todo tú Y te vayas Ay, ¿dónde está Pablo? Ay, se decisó y se sacó el drenaje Ah, ¿qué he de comer? Te montaron los cuernos Véngate Pero una vez más No sea un trabajo Venga Ay, ¿cómo me vengo? Primero Si te montan los cuernos No digas nada Ritarado Nada Shhh Pero una vez Me vengo Me vengo Dross 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 por acabar Venga Mmm Rod, estoy remaneja No pegué un ojo Desde que prende stream Se me están cayendo los ojos Primero Si te montan los cuernos No digas nada Shhh Mal Literalmente El El De Dos puntos Primero Si te montan los cuernos No digas nada Shhh Todavía no Arréglatelas Para no tener sexo con ellas Durante un mes Joder, monton Un monton Ni tampoco te hagas la paja No, ¿cómo? Y durante todo este tiempo Ten una dieta Muy rica En espárragos Entonces cuando ya haya pasado El plazo de tiempo acordado Organiza una cita romántica Ese día No Pero atrás, mis huevos Ponte a las cuatro de la madrugada Perdidos Ponte a ver el mejor porno Que tengas en tu carpeta privada De la computadora Pero no te hagas la paja No Y estate así todo el día Que quince minutos antes de verla Ponte a ver el mejor porno Que tengas en tu carpeta privada De la computadora Pero no te hagas la paja No Jajaja Fajísimo Y estate así todo el día Que quince minutos antes de verla Hayas estado mirando pornografía Hagan la cena romántica Todo bonito Todo bien Llévala en carro Tráela a tu casa Mi papel es llenar Pero es como que A esta hora Pasa tres horas No le digas a nadie Pero acabo de recibir Una enorme cantidad De dinero Pero Por favor Entre nosotros Dime lo que quieras que te compre Vamos a ir a buscarlo la semana que viene En serio En serio Pídeme lo que tú quieras Ay todo bien Abrazaditos los dos Dale un regalo Los besos Las caricias Todo Y cuando ya esté a punto de caramelo Pregúntale ¿Me la puedes chupar? Oh Ay bueno Ok Cuando empiece Concéntrate 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 de que tiene el pene pequeño y que no dura ni tres minutos en la cama, que tiene mal aliento, que se caga encima, lo que sea si el video te gustó, por favor, suscríbete compártelo y dale like sin que poseemos amorosos no, la Frienson no entonces está en contra, ¿cómo? o a un hombre porque no vamos a caer en el hembrismo creo que va para los dos lados en el caso de la mujer tiene razón igual lo que dice ahora, me imagino que es lo que va a decir ¿qué valor puede tener el resentimiento o la queja de un hombre que habla de Frienson cuando en realidad lo que está haciendo es categorizar a una chica entre cogida y no cogida tiene razón entre amiga y novia, claro o sea no, ni siquiera amiga porque no entendí y andate del stream no, mentira nada, que a ver ¿qué valor tiene? o sea ¿por qué el hombre puede decirle ay, me dejó en la Frienson? ya está ¿qué quiere Frienson? boludo, es una persona que te rechazó ¿entendés? no tiene que la categoricen es como categorizar a una mina como una mina que me puede coger o que es mi amiga nada más ¿entendés? que ha hecho nunca realmente es una amiga en el sentido literal de la palabra no y no tiene intención de ser es re estúpido o sea todos los que dicen lo que dicen ay, la Frienson pero amigo no vas a estar boludo si no quieren estar con vos ya está no categorices la Frienson amigo tampoco de hecho no es la intención jamás con la que él se acercó a ella se acerca nada más porque quiere ser o amante o novio un montón me dejó en la Frienson claro eso lo decían los de la gracia igual sí, mal no sé si me estoy dando a entender bien igual que sé yo a mí nunca me pasó pero bueno nunca me pasó en la Frienson a ustedes sí, boludo en serio es una manera de clasificar a alguien alta PC de Dross no, no, no no sé y lo peor es y si a Dross sí le pasó es que es un modo de hacerlo no, yo tampoco a mí nunca me pasó, boludo como si ese alguien fuera un premio un trofeo no sé, Rara nunca hablé con una mujer uh vamos no, Rara soy misógino una meta en el sentido más llano de la palabra callate Dross ya ya está, boludo Dios no, cómo el otro día el otro día había un video uh ya no hay un video que encontraré el otro día se llama accidentes nivel Dios choque de autos nivel Dios nivel nivel Dios eh nivel Dios un montón eh un choque un choque ¿dónde está el choque nivel Dios, boludo? una mierda una mierda una mierda pero una mierda taradito una mierda Dios, boludo de Wakanda Wakanda ¿va bien? aparte aparte como lo dice, boludo Wakanda boludo muy fácil ese juego vas a accionar si, ya, boludo bosta ya viene el ya está por venir no, y esto i'm going to give you the moon it's deal-tastic me i'll make this the most easy estos vendedores de coches yankees que quiera una usurpación en la mierda no 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 este vídeo no por lo de dónde es eso monta este es un baño para que seguimos con el tema mecha mecha y yo me tomo toda la vida de la cabeza por favor boludo le pongo pedir que se bañe con monster me muero boludo me baño en monster y me gustaría que para que para que hago este vídeo mirar que tengo acá un dólar estadounidense hecho pija un dólar yo te quiero mostrar que comes con un dólar en argentina no me voy a convertirme pero tuviste kobe saes que no tuve la suerte que no tuve kobe y he salido un montón de lugares siempre me cuidé y todo siempre usé barbijo pero realmente no llega a tener escovido boludo por suerte no bueno ya vengo ahí vengo les dejo este vídeo de marzo me voy a comprar todo me voy a comer la vida voy a buscar mi desayuno que compras con un dólar que podes comer con un dólar mirá donde está mi otro jota boludo de la concha de la lorera más o menos mirá esto mirá un dólar un dólar equivale a menos de dos de dos de doscientos pesos argentinos menos de doscientos pesos mirá eh vemos esto boludo ya fue cuando hablamos sobre la próxima generación cuando alguien menciona el futuro cuando pensamos en un límite del fotorrealismo cuando pensamos hasta dónde puede llegar un bug ok eso no cuando pensamos en todo lo que dije menos lo del bug es el momento en el que nos damos cuenta de que gran parte de esas preguntas están empezando a responderse no les miento si les digo que soy virgen y no tuve relaciones sexuales nunca en mi vida y puede sonar exagerado pero es así dicen que los gráficos no importan y es curioso porque todos los videojuegos los tienen pero claro hay que desenvolver esa oración y entender a qué nos referimos exactamente cuando decimos eso y es que obviamente que los gráficos no definen la calidad de la experiencia de juego pero si pueden contribuir a la misma de una u otra manera si bien no es lo mismo la calidad gráfica que la calidad estética siendo la primera meramente técnica y la segunda más artística claro podríamos decir que hoy voy a considerar ambas en conjunto este es un tema que siempre me llamó la atención desde que tuve mi primera computadora cuando era chico y empecé a familiarizarme con este mundo emprendí un disfrute lento pero con crecimiento porque cada año aparecía de nuevo en este tema es verdad tiene mucha razón será porque muchas veces no podía correr la mayoría de los juegos en genial sólo puede imaginar lo que debe ser mezclar estos gráficos con ver si te copas es un vídeo sobre el último en realidad virtual pero agradezco una sola vez con la ps4 a ver y queda alucinado mi pc y por eso me gustaba ver vídeos y averiguar la respuesta a mi pregunta un montón cuál es el límite gráfico ufalo tres juegas hasta dónde puede llevarse esa potencia y finalmente le es perfecto rod por el gráfico realmente la respuesta a esto último todo les re bien si bien suele ser personal siempre va a depender de lo que estemos hablando a veces importan más a veces importan menos a veces no se sabe hoy en día estamos en un momento bastante diferente a los inicios allá por mí boludo ese juego no me gustó no me gustó un carajo el el de jode alien boludo en los éxitos de la industria la satisfacción de los jugadores era esperable con una experiencia como ésta pero sin que nadie lo sospechara y ustedes bueno escucharon mi voz cuando estaba fónico boludo etcétera el camino pues llegó el parallax la sensación de profundidad generada a partir del movimiento y llegó al rey castelo y llegaron los voxels etcétera el camino fue largo pero ese camino tiene bastante para contar y posiblemente veamos algo de la historia y no estar con otro vídeo porque hoy quiero hablar de hoy hace poco de hoy quiero hablar de hoy hace unos días cuando ella lo vio tuvo que ir al psicólogo tuvieron a estos empleos son locuras el futuro de este mundo desde un punto de vista técnico me podía sin ahondar mucho en detalles las bases de un modelo 3d en un videojuego son los triángulos polígonos de tres lados a mirados mayor detalle tendrá el modo nunca me queme tanto con una media luna boludo serán los recursos para correr esto en tiempo real es decir para no iniciar nunca me queme tanto a lo largo del tiempo los desarrolladores fueron aplicando distintas estrategias para optimizar esto como por ejemplo los mapas de normales texturas que dan la sensación de relieve cuando en realidad no hay polígonos ahí claro cuando en realidad de un efecto de iluminación de verdad es genial salto efectos es el efecto que le ponen al explicado a eso muy generalmente cuando apareció una paja de hablar pero sé lo que es el problema dejó de existir el sistema permite ya billones de polígonos gracias a que los modelos no es la geometría tradicional tal y como la conocemos sino por una virtualización de la misma sin embargo lo que llama la atención de the matrix awakeness en realidad no es la cantidad de polígonos que permiten a night sino la estabilidad que devuelve como la estabilidad claro que funcione también tanto en fps como no tenés cafetera o sea la distancia virtual a la que los elementos aparecen en pantalla por ejemplo en silent hill de 1999 las consolas eran tan limitadas que no podían mostrar tantos modelos 3d en pantalla por lo que los desarrolladores tuvieron que acudir a un efecto de un gráfico de mierda pone uno no esto nunca lo veo la audición repentina algo llamado pop in o pop out dependiendo si aparecían o desaparecían pero al mismo tiempo consiguieron generar también ese clima característico del género terror acá podemos ver a lo lejos sin ningún problema de estabilidad entre comillas porque en algunos momentos hay bajones de fps lo cierto es que no hay ese efecto de pop in ni de pop out y me crean o no esto no lo habíamos visto nunca la tecnología en night aparece en todos los modelos presentes en cámara menos en los personajes eso ocurre porque si hay algo que no soporta es la animación de los polígonos internos del modelo justamente porque no son polígonos tradicionales hablemos un poco de la destrucción eso tan satisfactorio que no podemos hacer en el mundo real porque tiene leyes el demo utiliza el sistema que ellos algo de lo que ya he hablado previamente es un sistema avanzado de simulación de factura que nos devuelve una sensación de libertad bastante interesante ya que al momento de disparar contra un vehículo éste no va a reaccionar siempre de la misma manera de hecho al hacer una comparación entre playstation 5 y expo se rompe distinto a ver no tienen los coches no tienen peso boludo mirá el choca 1 es como que y dejarán de ser una virtualización entendés tipo cualquiera yo lo vi el gameplay está bueno pero es como que no sé son todos los coches son de re vuelan boludo el gta 4 para mí tiene mejores físicas tiene la capacidad de deformarse sin esto tiene físicas solamente las físicas no me gustaron pero entiendo que esto pero se rompe bien igual o sea no tiene físicas de mierda pero me gusta rompe lo que tiene que hacer es que el coche sea más pesado boludo esto se centró más en el apartado gráfico y en decirnos miren cómo será la próxima generación yo creo que lo que marca definitivamente la diferencia en este demo es el condimento fundamental que necesita una cámara para devolvernos una imagen hay un popping igual este demo es el condimento fundamental tipo miren esto por acá o sea aparecen cosas tal ves ahí aparece una columna hace uu 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 que necesita o sea de que no hay popping ni recontra pelota que no hay popping pelotudo cámara para devolvernos una imagen donde Rod no lo veo que necesita el ojo uy recontra ojo para ver esa imagen la iluminación un factor importantísimo cuando hablamos de fotorrealismo lumen es un sistema de reflexiones e iluminación global dinámica que simula la luz de una manera muy parecida a como la entendemos en la física universal si un rayo de luz es interceptado por una superficie reflectante ese rayo no va a hacer un caperillo y decir hoy no tengo ganas de rebotar no tendrá que rebotar y como consecuencia iluminar otra parte del espacio claro mucha data no entiendo la mierda en serio porque yo si como lo podes entender amigo estas en twitch y no entendes el ray tracing y son las 8 de la media existen algunos juegos demos y trailers que no fueron tan visibilizados y que están siendo trabajados por empresas y desarrolladores indie en Unreal Engine 5 Really Good Games por ejemplo hizo un videojuego llamado Nano Racing hecho en el motor del que estamos hablando la propuesta es simple un auto en miniatura que circula por distintos espacios de una casa podemos elegir entre varios tipos de vehículos cada uno con su propio estilo de conducción jugar solos o competir en línea con nuestros amigos pero sin dudas bueno amigo ¿por qué es tan formal el video? se ve re cheto si es verdad The Market of Light es un título donde somos The Market of... ¿Qué? Play el... no, no, basta boludo ya está, listo me encantó The... ¿Qué? Arre Sorry me salió Pico a ver quién está en vivo o sea No, 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 no también